Saco una manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manitos, las hago bailar, las cierro, las abro y las vuelvo a guardar Saco una manito, la hago bailar, las cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito, la hago bailar, las cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito, la hago bailar, las cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito, la hago bailar, las cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito, la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito, la hago bailar, las cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito, la hago bailar, las cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito, la hago bailar, las cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito, la hago bailar, las cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito, la hago bailar, las cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito, la abro y la vuelvo a guardar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.